No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, yo haré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad Para qué vamos a hablar, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Sabes que es mejor no hablar, mis manos ya son de mayo Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando, 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 más bien olvidármelos Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!